¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora te arrepientes, volveré conmigo La culpa no tengo, culpable eres tú Y ahora te arrepientes, volveré conmigo La culpa no tengo, culpable eres tú Oye mi amor, cuánto te arrepientes Pero todo acabó Aunque llores Yo nunca volveré Para ti matirte Con más sentimiento Una muchacha me decía Te quiero mi amor Una muchacha me decía Te amo mi amor Cuando yo me fui a trabajar Hiciste otro amor Y ahora me dejas solo ¡Ay, qué dolor! Y ahora te arrepientes, volveré conmigo Y ahora te arrepientes, volveré conmigo La culpa no tengo, culpable eres tú Y ahora te arrepientes, 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 culpable eres tú Gracias por ver el video.